Muy buenas a todos chicos y bueno seguimos con los análisis de las elecciones de cara a la Copa América 2019 Hoy es el turno de Brasil, vamos a ello Bueno pues comenzamos rápidamente y es como llega Brasil a esta Copa América, como llega, pues bueno llega la verdad con muchas ganas Llega ganas de demostrar que son Brasil, llevan muchos batacazos seguidos en mundiales, Copa América, etc Llevan mucho tiempo sin ganar, llevan tiempo sin demostrar que son esa gran potencia mundial y tienen ganas ya Y tienen ganas porque se han llevado muchos palos últimamente en los mundiales, han hecho la verdad unos tropiezos bastante malos, etc Ese 7-0 contra Alemania, después en ese último mundial también fatal, por lo cual tienen ganas de reivindicarse Tienen ganas de decir somos Brasil, tenemos un equipazo y vamos a ganarlo, por lo menos vamos a hacer un gran papel Vamos a demostrar que Brasil sigue siendo una potencia mundial La verdad llegan en racha, llevan con muchas victorias, llegan en un momento muy bueno, con muchos goles Defienden bien, juegan bien, vuelven a tener ese juego bonito que siempre tenía Brasil Por lo cual yo creo que llegan en un buen momento de forma Creo que llegan con mucha confianza, con muchísima confianza Lo único, la baja de Neymar Eso ha trastocado un poco los planes de Brasil y todo lo que tenían con él Pero aún así, sin Neymar, para mí llegan en un buen momento Tienen equipo de sobra y pienso que llegan bastante bien Y bien, vamos, ¿cuál es el grupo de Brasil? Sería este, el grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú A priori, Brasil es el máximo favorito Brasil debería pasar como primera de grupo en este grupo Pero, la verdad, se puede complicar Es decir, tampoco te puedes dormir Como llevo diciendo estos días con las elecciones Todas las elecciones son difíciles Eso es la Copa América, hay mucho nivel Cualquiera te puede complicar Por lo cual Brasil tiene que salir con todo Nada de confiarse Nada de decir, somos Brasil y somos los mejores No, Brasil tiene que demostrar que de verdad son los mejores Que son Brasil Por lo cual, Bolivia, yo pienso que es muy superior a Bolivia Pienso que debería ganarlo Venezuela, Venezuela va a ser un partido mucho más complicado Venezuela compite bien, como dije Venezuela tiene un gran equipo Por lo cual, con Venezuela ya tienen que sudar Ya tienen que darlo todo si quieren ganar Y con Perú, más de lo mismo Perú es otra selección que juega muy bien Que puede dar muchísima guerra Por lo cual, Brasil, yo pienso que va a pasar como primera de grupo Pienso que sí Pero pienso que no va a ser tan fácil como parece A priori, sí que es la favorita, por supuesto Pero, no es tan fácil como parece No es tan fácil como hoy se puede pensar Por lo cual, máxima concentración Porque este grupo yo lo veo complicado Todos son complicados Tú si miramos todos, equipo a equipo Selección a selección Son todos los equipos complicados Por lo cual, mucho respeto a todos Porque esto es fútbol Puede pasar cualquier cosa Pero pienso que Brasil va a pasar de grupo Bueno, vamos con el once titular de Brasil Porque después de mi marido Yo pienso que va a ser este de aquí Alisson en la portería Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda y Felipe Luis en defensa Centro del campo Sin discusión ninguna Casemiro, Arzur y Coutinho Coutinho lo ponemos de interior Pero seguramente vaya más de enganche De mea punta, ¿no? Que es lo que suele hacer con Brasil Luego tendríamos a Richarlison Que está rindiendo muy bien Firmino y Gabriel Jesús Bueno, aquí podríamos quitar a Gabriel Jesús Ponerlo de delantero centro Y poner a David Ceneres Que está rindiendo bien A William, etc. Pienso que sin animar Ese podría ser el once titular Me parece que tiene un equipazo tremendo Brasil tiene un equipazo tremendo Vale que los dos centrales O bueno, la defensa en sí Es bastante veterana Porque Darío Alves tiene 34-35 años Thiago Silva lo mismo Mirando lo mismo Felipe Luis tiene 33 Por lo cual es una defensa muy veterana Pero con mucha experiencia Que saben jugar perfectamente Que lo han ganado todo Por lo cual, mucho cuidado Porque Brasil tiene un equipazo tremendo El centro del campo, muy joven Arthur Casemiro y Coutinho Coutinho, como dije Va a empezar como interior En lo que es el esquema Pero luego se va a ir más al interior Más de enganche Más de media punta Más en su posición Ahí Coutinho rinde bastante bien Por lo cual Coutinho Tiene que dar un paso adelante Tiene que demostrar Que puede liderar esta selección Que no está en animar Y para mí es el referente De esta selección este año Y arriba Hay mucha pólvora Richarlison, Firmino, Gabriel Jesús Y luego por supuesto Tenemos a gente como Navid Neres Que me parece que es excelente Que marcó gol El otro día Y creo que puede hacerlo Muy bien Por lo cual Brasil Equipazo tremendo Y bueno vamos con los puntos fuertes De Brasil Para mí sobre todo Es el plantel que tiene El equipazo que tiene El 1 a 1 Vamos hombre a hombre Y es que Brasil es De verdad Extraordinario Y la pegada que tienen Son sus dos puntos fuertes Tienen un gran plantel Un gran equipo Es decir Hombre a hombre Quizás sea el mejor equipo De toda la competición Pero Eso no significa nada Pueden perder también por eso Porque han perdido Por lo cual Pero a priori Hombre a hombre Son buenísimos Es su punto fuerte Sin ninguna duda La calidad técnica que tienen La calidad de todos Sus futbolistas De todos Y también la pegada que tienen El gol que tienen Tienen arriba Mucha pólvora Muchísima Firmino Gabriel Jesús Richard Nelson Coutinho Tienen muchos Y muchos llegadores Como Arthur Como Casimiro Que suele meter goles Y luego en el juego aéreo Con gente como Miranda Thiago Silva Marquinhos Militao Por lo cual Tienen muchas alternativas Brasil Para mí Es un gran plantel Y repito Sus puntos fuertes La gran plantilla que tiene Los jugadores de tanta calidad Y también La gran pegada Monumental Que tiene tanto En el juego aéreo Como Por abajo Y bueno Vamos con sus puntos débiles Porque para mí Es la dependencia de Neymar Quizás dependan mucho de Neymar Neymar desde que llegó Este seleccionador Lleva 12 goles Y 14 asistencias Por lo cual Es clave para Brasil Es clave Es la estrella de este equipo Es el referente Todo pasa por él Es la mayor estrella El que más desborda El que mejor tira El que mejor regatea El que mejor pasa Es Neymar Y es así Es el referente del equipo Por lo cual Quizás note mucho su ausencia Quizás sí Últimos avistosos Han jugado sin él Es cierto Pero también contra selecciones Bastante inferiores a Brasil Por lo cual Hasta que no lleguemos A la Copa América No se va a saber Si de verdad Brasil se resiente De esta baja Por lo cual Tienen que coger Las riendas Otros equipos Gabriel Jesús Coteño Richarlison Firmino Tienen que coger Las riendas Coger El equipo al hombro Y tirar de él Porque sin Neymar Va a ser mucho más complicado Por lo cual Para mí El punto débil De Brasil Es que quizás Dependan mucho De Neymar Y bueno Vamos con ¿Quién es la estrella del equipo? ¿Quién es la estrella de Brasil? Obviamente es Neymar Pero no está Por lo cual Yo pienso que Entre todos los que están Es Filipe Coteño Su temporada Ha sido mala con el Barcelona Muy mala Con muchas dudas También es cierto Que no jugó En su posición Pero es cierto Que a priori Parece ser Que no podría ser La estrella Por el mal año que hizo Pero luego Si vemos a todos De Brasil Pienso que Oye La estrella es Coteño Dani Alves Es buenísimo Una referencia Pero ya tiene una edad Firmino Gabriel Jesús Son buenísimos Pero como estrella Estrella tampoco David Neymar Es demasiado joven Casemiro Arthur Tampoco pueden ser Como las estrellas Por lo cual Para mí El referente La estrella Y ahora Lo que todo pasa por él Es Coteño Coteño Hoy en día Es el líder Es para mí La estrella del equipo A día de hoy Sin Neymar Y pienso que debe hacer Un buen papel Pienso que Coteño Debe tirar del carro Y tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Y encima va a jugar En su posición Va a estar cómodo No va a tener excusas Es el momento de Coteño Para mí En esta Copa América La estrella De Brasil Y bueno Vamos con el seleccionador Con el entrenador Porque es Titi Y la verdad Nadie le ha regalado nada Es de los entrenadores Más respetados De Sudamérica Lo ha ganado Absolutamente todo Desde Copa Libertadores A Mundial de Clubes Etcétera Por lo cual Tiene una gran trayectoria Tiene una gran carrera Como entrenador Y la verdad Muy bien Y considero que con Brasil Está haciendo bien las cosas Yo creo que está haciendo Un gran trabajo Brasil juega bien Propone fútbol Por lo menos lo intenta Por lo menos está jugando A la Brasil Que siempre conocíamos Es mucho más parecida A esas Brasiles Que habíamos visto años atrás Bastante malas Esta Brasil juega bien Esta Brasil mete goles Y lleva 71 goles Marcados en 34 partidos Por lo cual Estamos viendo Que lo que además Está fortaleciendo Es la tarea ofensiva Sabe que el fuerte de Brasil Es los goles El ataque Por lo cual Está reforzando eso Y la verdad Juegan bien Juegan bien arriba Hacen buenas paredes Combinan bien Y buscan el gol Es una selección muy directa Y también Defienden bien Solo han encajado 10 goles Por lo cual Creo que Brasil Lo está haciendo muy bien Pienso que Es gracias a este seleccionador Y pienso que está haciendo Un buen trabajo Por supuesto Si no gana Lo van a echar O va a tener muchísimas críticas Como siempre Pero considero Que el rendimiento De Brasil Está siendo bueno Pienso que está haciendo bien las cosas Por lo cual A mí me gusta Y pienso Que lo está haciendo bien En Brasil Y bueno Vamos con lo último Es que opciones tiene de ganar Brasil Para mí tienen muchas Para mí es la gran favorita Junto a Uruguay Tienen muchas opciones Creo que compiten bien Tienen un gran ataque Puede centro de campo Buena defensa Lo tienen todo para ganar Lo tienen absolutamente todo Tienen que hacer por lo menos Un gran papel En esta Copa América En la historia Es el tercer Selección que más tiene Es el tercer país que más tiene La primera es Uruguay Con 15 Argentina con 14 Y luego estaría Brasil Con entre comillas Solo 8 Copas Américas Por lo cual Tienen ganas Como digo De demostrar que son Brasil De demostrar de ganar Algo grande Por lo cual Yo confío Pienso que Brasil Tiene muchísimas opciones Por todo Por historia Porque son Brasil Y también por el equipo que tienen Sobre todo por el equipo que tienen Por lo bien que están jugando Por lo bien que están haciendo Las cosas en esa selección Así que yo confío Confío En el asesorador Confío en Coutinho Confío en Gabriel Jesús Confío en el gran bloque Que tienen Esta generación Que está sacando Que son buenísimos Con gente como David Neres Que prometen muchísimo Así que Juntan experiencia La veteranía de gente Como Thiago Silva Dani Alves Etcétera Con la juventud De Gabriel Jesús David Neres Etcétera Por lo cual Tienen todo para ganar No hay excusas Brasil es una de las grandes favoritas Y pienso que están Por lo menos obligados A llegar A la final Así que vamos a ver que pasa Pero opciones Muchísimas De que Brasil Levante La Copa América Bien pues Dejadme en los comentarios Cosa parecido Dejadme en los comentarios Como veis a Brasil Si la veis como favorita Si la veis como que no Que puede ganar Que no puede ganar Que sin Neymar Se nota mucho Que Coutinho puede hacer Ese rol Dejadme en todos los comentarios Dejadme en los comentarios Las sensaciones que tenéis con Brasil Para esta Copa América Si pensáis que la puede ganar Si no Dejadme en todos los comentarios Por supuesto Dejadme en like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!